A mi hermano mayor le puso Marco Antonio, a mi segundo le puso Romeo, a mi me puso Cleopatra y mi hermana más chica se iba a llamar Electra, pero se salvó porque la pobre nació muerta. Ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Al carajo. Porque mi sueño es igual al de cualquier chica. Mi vida es distinta, sí, pero mi sueño, el verdadero, es igual. Los personajes de mis telenovelas, mi mamá, todas soñamos con lo mismo, con que nos quieran. El final asultó a una loca. ¿Cómo se estás hablando de mí? Loca, mira quién habla. Me invitaste a pasar un fin de semana inolvidable y terminé sola, borracha y durmiendo con una vieja muerta. Nunca es tarde para cambiar. Cleopatra. Me hubiera gustado que fuera mi mamá.